¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a ver los clips más vistos del mes de noviembre. Si veo que esta sección os gusta, lo traeré más a menudo con el mes de diciembre, enero, etcétera, etcétera. Así que depende de vosotros. Por cierto, por aquí tenemos el ninja de Fuse de Cardigan, que fue una barbaridad. Nerds no se lo creen ni de coña. Lo que iba a decir. Muchos reaccionando que estáis viendo y vais a ver. Os pido disculpas, pero estoy en el evento de la Pokémon Twitch Cup, que no me da la vida para nada más. Cinco horas nos meten de Pokémon todos los días los cabrones. Vale. Siguiente clip. Vale, la Flash es una maravilla. Va a salir y se alinean todos. Bit consigue el 4K. Ojita, Navi con Wonderful. Qué ganas de verlos, sobre todo en el evento más importante de diciembre, ¿no? En esa Blast World Final. Vale, 11.000 visitas ha tenido ese clip. Supongo que habrá muchos de la Blast, ¿no? Aquí Apex va a saltar, pero vamos, lo sabe Dios. Ahí lo tenemos. Matar primero. Matar del plante. Tiene otro en palas. Como va Apex Vitality, que llega como contender, ¿no? Junto a Face en ese gran torneo del millón de dólares. Madre del amor hermoso. Bueno, el francés en su salsa, otra vez con el entrenador. Y Zaiwa haciendo magia, ¿no? Con ese colateral. Solo 12.000 visitas ese colateral. Que ha sido muy bonito. Gente, con la nueva mecánica, no puedes parar de dejar de mirar ventana. Antes, tú sudabas de ventana, pero ahora con la mierda de la granada se lía, ¿eh? Tiene uno al lado. Consigue la kill exile. Y exactamente lo mismo, pero con una flash. Clicardo. Es muy bueno el pibe. Público contento. ¿Vale? Seguro que ese clip está. No sé si lo visteis. Bien, brofi. ¿Van a hacer el retake? ¿O no? Lo consigue Twitch con ese pedazo de Wattap. Que tengo ganas de ver los mejores de... A lo mejor lo hago la semana que viene. En los mejores Wattap de Counter 2. Ya se empieza a ver material. A este clip no le he visto ni de coña. 13.400 visitas. ¡Oploski! Se sigue dando caña. ¿Pero qué? ¿Es el puto Eminem o qué? Ojalá todo lo que haya dicho tenga sentido. ¿Qué idioma es ese? Flipas. A ver, Monesi. A ver. No entiendo un cagado. ¿Alguien ha entendido eso? ¿Pues la SS ha podido detectar al pibe? A ver, Electronik. ¡Ale, están moviendo porque se mueve del plano! Es que los jugadores no se enteran, tío. Es lo que sé, que se mueve el cámara, tío. ¡Continuamos! ¿Vale? Está cazando aquí el compañero Hazel. ¿Va a morir, no? Vale, va a morir. Le quita seis. Justo. Es que la bomba ahora te mete unas hostias, tío. Axel, uno para cuatro. Vale, joder, con la... Vamos a conseguir esaqueles cinco de cojones, eh. Una flash. Tiene una en corta, tiene otra en side. Qué barbaridad el ruso, tío. Qué barbaridad. Caen uno por uno. Claro, el Flames se está cagado ahora mismo. No ha caído Flames, lo sabes, titán. Lo sabes. Ahora sí que ha caído. Ya, claro, terreno pantanoso. Tiene la bomba al lado. A tres balitas está. Y ahí lo consigue, tío. Uno para cuatro. Apex le ha metido un guantazo al Flames. Le ha metido un guantazo. Le ha roto la muñeca, cabrón. 17.000 visitas este. Ya va subiendo. A ver. Feliz no se lo espera ni de coña. A ver, el humo es una maravilla, eh. ¿Quién le tiene? Y es una gran cantidad de cover. ¡Guau! Uy, le mete peso. 20.000 visitas así. Ojo. Ha habido algo, ¿no? Estoy aquí. Estoy en la caja de la caja. ¿Tiwi? A ver. Tiene que estar cerca del smoke. Se la pelea el Tiwi. Mata primero. Hace un transfer brutal. Joder, cómo va, tío. Cómo va. O sea, menos mal que no había uno en el humo. Si no hubiera flipado. Esto es Anomaly, ¿no? A ver qué hace Anomaly. ¿Qué cojones? ¿Se va a hacerle un 360 con la P2000? ¿O este no es Anomaly? Yo creo que lo de la izquierda ahora no, Anomaly. Pero no, no parece. ¡Oh, Rubius! ¡Ojo! ¿Qué es Rubius? 50.000 visitas. ¡No! El D.O.Gaming lo ha vuelto a hacer, ¿no? ¡Me lo llevo! Y va por otro, eh. Y va por otro. A ver, ¿qué ha pasado? Welcome to Faze, motherfuckers. Exactamente, tío. Ahí lo tienen, chavales. Ahí lo tienen. ¿Vale? Por cierto, al parecer Twitch se va a Liquid, eh. Al parecer se va a Liquid. Vale, este clip, que estaba hablando por encima, estaba metiendo mierda a Blames por guardar. O sea, bueno, menos mal que no lo toca James, ¿no? Menos mal que no lo toca James, porque si no, se le tira mierda todo el día. ¡Oh, Pimp! Vale. Baitea. Muy buen tiro. ¿Era uno para cuatro? Tiene uno en main, creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rápido! Vale, detiene insight. Coge la bomba. Está haciendo perfecto el pibe, eh. Cierra la puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No puedo! Pues tremendo viaja al último, ¿no? O sea, del casi fail. A ver. Oh, One Piece, él. ¿El cuchillo le está haciendo a fuego, cosa? ¿Por qué la caja está dando la vuelta? Primera vez que lo veo en mi vida. ¡Ah! ¡Ah! Si la caja te da el culo, ¿es un cuchillo? ¿Qué cojones? Vale, y este hombre no lo conozco. Barracota. Barracota top 1 con más de 70.000 visitas. O sea, esto tiene que ser un clipazo. Vale. Bueno. No he parado uno. Por cocina, tío. Venir o corta, ¿no? Más bien cocina, diría yo. ¡Enchai! ¡Bueno! Buen plan, chavales. Pues estos, chicos y chicas, han sido los mejores clips del mes de noviembre. Como os he comentado antes, si queréis que esta serie se haga mensualmente, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!